Hello, hello, long time no see, I know, me tomé un tiempo a descansar un poquito de YouTube después de mucho, muchos años en YouTube sentí que necesito un pequeño break para llenar la energía de otra vez echar ganas pero bueno, estamos en mayo, no puedo creer, ya estamos en mayo es mes de bodas, lleno de bodas, yo tengo lleno de trabajo entonces les quiero enseñar cómo hacerte un make-up porque sé que ahora hay muchas bodas en destino, tal vez no puedes conseguir tus make-up parties entonces te voy a enseñar un look súper sencillo, ¿sencillo? tal vez no pero muy muy bonito que muchos clientes me lo piden y la verdad a mucha gente le queda muy bien hoy tengo ganas de hacer un look como mate y rosita, que casi nunca hago mates siento que mate se está regresando, o sea brillito siempre va a ser brillito, ¿verdad? pero el mate se ve muy muy elegante y más en una boda de día así que es lo que vamos a hacer si te suena bien, por favor, do the YouTube thing, subscribe, dame like, ayúdame, thank you, thank you y podemos empezar voy a empezar con mi Glowish Blur Gem Primer mi piel últimamente es mega mega grasosa y batallo bastante no brillar demasiado durante el día estoy como que en un tratamiento para mi piel si se nota un poco, tengo bastante glow pero lo mismo, por el momento, estoy sacando toda la grasa entonces ese primer me ayuda bastante a rellenar ese poros y dejar mi piel hidratada sin mucha grasa encima porque este no tiene silicona lo que significa que tu make up no va a deslizar por todos lados lo que muchos pore filling primers hacen este simplemente como que se seca en la piel y hace que mi make up dura mucho mucho tiempo estoy usando mi concealer de ELF y lo aplique en todo mi párpado como base y lo voy a sellar con un poco polvo y para el look de hoy voy a usar una cinta es la única que pude encontrar en mi depa esta es cinta para plumería ojalá, ah no, eso no va a servir porque no se pega a ver, vamos a tratar me antojó usar cinta porque llevo un choro sin usarla si se pegó ¿será que nos sirve eso? vamos a probar si se pegó me acuerdo que antes usaba bastante cinta y siempre me gustaba el look que es como que de wing eyeliner super limpio y hoy se me antoja como un look así para el look de hoy quiero usar esta paleta que por favor miran el estado en cual está de mil millones paletas que tengo esta es en mi cajón el primer cajón y la adoro lo uso demasiado quise comprar la nueva para no andar así pero ya no está ya no está esta paleta era una de las mejores paletas de Huda Beauty que he comprado la verdad vamos a empezar primero con este color y lo voy a traer en toda mi cuenca de los mismos Brown Obsessions también compré Toffee Palette que es como más amarilla y también me encanta pero esa chocolate the best, the best también Caramel quise comprar hace poco pero ya ya no existen si alguien las encuentra en algún lado por favor díganme porque si me encantaría volver a comprar una y ahora quiero limpiar un poquito mi párpado y hacer como que un mini cut crease la verdad a mi no me gustan cut crease, cut crease pero ese como half cut crease si me gusta bastante como que agrega una luz bien bonita pero no soy fan que se vea como que una línea así definida así que con mi dedo lo voy a difuminar y ahora para mi párpado voy a agarrar este color que es como un baby pink creo que en la cámara se ve nada más blanco pero es como un baby pink clarito en mi paleta de Dior y lo voy a aplicar con mi dedo obviamente puedes usar la misma paleta de Huda pero si tengo el look específico en mi cabeza voy a quitar las tiritas porque ya no se pegan fail pero bueno como quiera ya me dieron como un shape que vamos a seguir voy a mojar un poquito mi brocha mi brocha angular y me voy a regresar con la paleta de Huda voy a agregar este color café con este color quiero hacer como un wing liner voy a seguir la línea que me dejó ese tape de plomería para jalarlo y hacer como un wing ahora con este color café clarito voy a difuminar nada más aquí la esquina de mi wing para hacerlo como un poquito más smoky será que extiendo un poquito el lagrimal siente que me abre bastante el ojo ahora voy a intensificar un poquito ese liner con el delineador de Too Faced este es Better Than Sex Chocolate es un delineador café y lo que voy a hacer es nada más como que definir ese wing creo que eso es todo lo que quiero hacer con las sombras voy a aplicar rímel pestañas y mucho rímel abajo al final y eso va a ser todo con nuestro eye makeup look ese look queda hermoso a todos te hace unos ojos muy felinos muy bonitos déjame aplicar rímel pestaña y ahorita me regreso las pestañas estoy usando por primera vez estas de Kiss Look So Natural en el estilo Shy y oh my god están hermosas están cortitas stupiditas tienen bastante bastante volumen y la verdad se pegan demasiado fácil la bandita es tan flexible y cómoda me encantaron la verdad que Kiss you have my heart adoro sus uñas sus pestañas me encantaron y también con un delineador negro este es de Essence voy a rellenar esa línea de agua arriba voy a usar un poquito de este Elf Hello Glow y como puedes ver si es bastante más oscuro que mi ton de piel con eso estoy como que tratando de imitar esos famosos bronzy de bronzy drops de Drunk Elephant que si te hacen bastante más bronze la verdad lo compré porque no hubo ningún otro tono y estoy demasiado feliz porque también en mi everyday makeup lo uso solo como bronzer y se ve preciosa pero ahora como tengo un poco de ton me puedo perdonar ponerlo un poquito como ese glowy base para mi base se me antoja usar este Tarte Shape Tape Foundation no veo ni que nadie habla de esa base y está muy muy buena la verdad estoy considerando comprarla para todas mis clientas porque está super full coverage me dura todo el día y el finish es tan hermoso es como un satin y huele muy muy rico un pump es más que suficiente todavía me va a sobrar miren que hermosa la base miren esto ok vamos con concealer y me voy a regresar con este e.l.f. camo concealer lo voy a difuminar con mi esponjita con la mejor esponja del mundo este es de Andara lo puedes conseguir en mercado libre pero es la mejor esponja está demasiado suave y me encanta la forma es muy useful para todo para regresar el bronze voy a usar mi Charlotte Tilbury Sunkist Medium Bronzer casi se cumple un año que compré ese bronzer y no lo he dejado nunca y mira todavía no he tocado fondo y lo uso demasiado si vale cada centavo ese bronzer vamos a probar un nuevo blush ese es el cream blush mi hermosa amiga me lo regaló la mayoría de mi makeup nuevo que ven son makeups regalados este es Say Cream Blush en tono rosy esta marca todavía no lo venden en México pero que si vas a Estados Unidos tienes que probarla porque la verdad me gusta bastante así es como se ve esta hermoso color lo vamos a aplicar directo es como un rosy peachy tono y la fórmula es bastante dewy entonces creo que también lo podrías aplicar como encima de polo para ese glow al final pero miren que hermoso todo vi también que esa marca tiene un producto muy popular que es como un glowy primer la verdad que si traigo ganas de probarlo ojalá se arma un viaje en Estados Unidos para que me compre más makeup wow 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 está divino definitivamente soy demasiado shiny greasy vamos a sellar todo esta es mi parte favorita esta parte transforma mi piel en un piel de filtro y para eso voy a usar este hermoso polvo de beauty creations en color butternut babe tienen tres colores ese es como que el tono más rosita voy a difuminar creases abajo de mis ojos oh my god miren este magia y con lo que se quedó un poco en mi mano voy a pasar encima de toda la cara para sellar todo muy bien como usé muchos cream products eso no va a ser suficiente porque la grasa de producto de crema muy rápido va a penetrar por ese polvo entonces lo voy a dejar un poquito para que todos se sellan muy bien voy a peinar mis cejas y rellenarlas un poquito ninguna novedad estoy todavía usando mi Anastasia Berry Heels en color caramel voy a extender un poco mi colita de ceja porque no la tengo y en la parte de frente voy a nada más dibujar pelito por pelito as always y bueno como puedes ver ahora la grasa ya pasó otra vez entonces voy a hacer ahora Bake con Laura Mercier esto lo puedes hacer con cualquier polvo a mi los que más me funcionan son polvos un poco más secos y eso solo para pieles muy grasas porque si tienes piel seca ya sería suficiente con la primera capa que hice pero como dije últimamente ando bien grasa así que voy a agarrar mucho polvo y voy a hacer Bake solamente aquí donde me pongo más shiny que es al lado de mi nariz porque prácticamente esta área y esta aquí al lado de Smile Line son las únicas que me molesta si se ve mucha grasa y también entre ceja aquí no quiero brillar porque si aquí me sale grasita no me molesta porque se ve bonito y para bronzer y polvo estoy usando mi Givenchy Healthy Glow en tono 2 ese bronzer tiene el color más bonito y sella pero deja el glow al mismo tiempo we love that lo adoro y para blush se me antoja usar mi Patrick Ta She's a Doll llevo tiempo sin usar esa paleta de hecho ya rompí la parte de que protege las cremas así que quiero usarla antes que se me sequen voy a usar un poquito de She's a Doll que está mega pigmentado así que nada más lo poquito lo voy a presionar acá un poquito más solamente aquí en Apple of the cheeks y ahora voy a agarrar el cream blush y eso lo voy a poner encima como nos dice Patrick Ta uff y a mi me encanta que se ve mucho blush por eso estoy exagerando pero obviamente Siento que les debo el update de mi vida no hemos platicado mucho mucho tiempo igual me pueden dejar algunas preguntas aquí abajo para responderles en un Q&A video ya llevo tiempo sin hacer eso veo mucha pregunta que donde está Alejandro Alejandro sigue conmigo seguimos casados y felices nada más que si quiero enfocar mi YouTube a beauty videos pero este fin voy a maquillar una novia en Paras que es como dos horas de Monterrey entonces igual las llevo conmigo no vamos a hacer muchas cosas pero lo poco que vemos les puedo enseñar y también aquí nunca les hice el update de mi lunar en Instagram si les dije pero aquí nunca lo volví a mencionar pero lo que pasó es que mi biopsia al final decía que si es un lunar atípico que no es cáncer de piel pero si se puede transformar en cualquier momento entonces si me regresé con mi doctor y me volvieron a retirar una parte más grande alrededor del lunar para asegurarse que no queda ninguna célula y así que no se vuelva a formar ese lunar o cáncer así que si volví a ir por otra operación esas dos semanas de mi vida eran demasiado estresantes la verdad que estaba yo no dormía no dormía porque me daba demasiado miedo el resultado pero gracias a Dios no pasó mayores aparte de una cicatriz como recuerdo no tengo nada más así que por favor wear your sunscreen la verdad no se me antoja poner highlighter porque ya siento que tengo suficiente glow pero voy a poner solo un poquito aquí en mi nariz y para eso estoy usando mi morphe palette de cara es la verdad la primera que tuve aquí porque usé el espejo pero ese ha de muy bonito de hecho esa paleta está hermosa lo debería usar más va a cargar bastante rímel aquí en las pestañas abajo mi padre nada más si ten cuidado que tu rímel si es waterproof para que no se te core porque mayoría de gente y más mexicanas tienen pestañas de abajo tan largas que les toca la cara y si no es waterproof si se le te va a un te danciero de abajo nos faltan labios voy a usar NYX Nude Truffle Lip Liner ese es uno de mis favoritos por el momento me encanta porque se ve literal como un lip contour es como en un lado más grisáceo ves como que me agregó un lip contour y ese como es rosita diría yo queda perfecto con labiales rosita nude para un peachy nude usaría mejor un delineador un poco más café pero para el lipstick creo que quiero usar Dance Floor Princess de Charlotte si creo que ese se veía hermoso si te interesa ver todos mis nude combos favoritos checa mi último video igual lo pongo aquí les hice un video de todos mis nude combos favoritos ok y ready me olvido hacer un poco de nose contour estoy usando la misma paleta de Morphe much better ok y con eso terminamos ese hermoso look de wedding guest ojalá que te gustó si lo pruebas por favor taggeame en algún lado sería un instagram aquí les voy a poner mi handle arroba leona j e z ojalá que les gustó ese look es bastante sencillo no son muchas sombras lo puedes hacer tuyo lo puedes hacer todo con unos peachy colors de hecho podrías usar una face palette así es una de mis cosas favoritas de hacer y hacer el mismo look con bronzer increase y este color como más claro como un face powder encima de por todo el párpado como use ese de dior pero bueno así es como se ve the final look ojalá que te gustó si sí ya sabes dame thumbs up suscríbete en mi canal déjame abajo si tienes cualquier otra pregunta para mi próximo Q&A y ya nos vemos en mi próximo video bye bye